¡Imbécil! Estefano Acosta es Mbappé pero después de una vida de excesos comiendo tracas. ¡Un saludo para mi hermano! ¡Carajo dice! ¡No agranden! Pero, este... ¡Ahí! ¡No agranden la taruli del Gatracio! ¡Que estoy tomando mi lonceta! ¡No le escuchen! ¡Alguna! Mientras trabajo en una empresa retail, la más importante del país, ¿no? La empresa que más vende en Ripley y yo trabajo en esa empresa, ¿no? ¿Ya? Este muchacho está cortando pelo. ¡Uy! 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 ¡Upa! ¡Un saludo a los barberos, compadre! ¡Con mucho respeto! ¡Yo los respeto a los barberos! Mientras yo estoy estudiando otro idioma... ¡A la mierda! Y al mismo tiempo empiezo una carrera nuevamente acá dentro de tres meses... ¡Al fin! ¡Nueva carrera! ¡Mi segunda carrera! ¡Ya! Este chico está barriendo el pelo. ¡No puedo creer! ¡Nooo! El profe de feliz va a comer su ceviche de gato, por supuesto. ¡Aaah! Y quién sabe, por ahí una gatita se presenta... ¡Nooo! ¡Ya lo mufo, huevón! ¡No puedo creerlo! ¡Lo mufo, huevón! ¡Oye, lo mufo! Mira Guti, antes de que mires el celular. Tú lo ves ese tipo. ¡Me muiro! ¡Mira lo que dice señor! ¡No! 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 ¡Gol de la U, carajo! ¡Gol de la U, carajo! ¡Gol de la U, carajo! ¡Gol de la U! ¡No ves! ¡No seas imbécil! Y no te va a decir nada porque... ¡No! ¡Me muiro! ...para hacer comerciales de Calvin Klein. ¡Claro, huevón! ¡Ese huevón puede hacer comerciales! ¡Tú eres un pezuñeto! ¡Lógicamente! ¡No puede hacer comerciales! ¡Claro! ¡No pasa nada! ¡Es puta! ¡Mira, a ver, hermano! ¡Ojos azules! ¡Mira el zigpack que tiene acá! ¡Mira la guata que tengo yo! ¡Un paletazo! ¡Mira! ¡La que tenemos! ¡La rana solo cena pan con té! ¡No, huevón! ¡No sabía eso! ¡Kinua, huevón! ¡Kinua! ¡Hay lunas llenas, señores! ¡Hay lunas llenas! ¡Disculpe! ¡Llegó la noche! ¡Auuu! ¡No! ¡Samsung es Samsung! ¡Pero la gente qué le dice! ¡Amigo, ¿cuándo me vendes un Samsung? ¡Me arregla mi televisor! ¡Marca L-E-Y! ¡No! ¡Escuchaba! ¡L-E-Y! ¡L-E-Y! ¡No! ¡Si mi Movistar! ¡Ya puso en su parrilla! ¡Ahí ha puesto! ¡El viernes! ¡GRAN, GRAN CONFERENCIA! La idea está en que nos pueda la producción a la brevedad posible, o si no, con el celular, que nos otorgue el fixture de lo que le queda a los tres. Señor Miguel Paz, déjose de huevir. Su cabello de la rana todo grasoso, dice. Señor, un champú no cuesta mucho, dice. ¡Papá Lilo! ¡Escúchame! Tú lo que estás viendo es el reflejo de la luz. ¡Es mentira! Voy a beber mi sangre, gente. Voy a beber mi sangre, ahí está. ¡Papá Lilo! ¡Como es el independiente del Bayern! ¡Si Melgar! ¡Si Melgar sigue trabajando! ¿Cómo trabaja? ¡No le quiere a Sal! ¡Escúchamea con sus menores! ¡Por lo menos tiene una visión! ¡No le quiere a Sal! ¡Papá Lilo sabe que cuarto de internacional! ¡Si Melgar quiere! ¡Te lo firmo mi querido Opa Sosa! robar, puede ser el independiente del Bayern en nuestro país. Piero quiere robar, huevón. Lo que quiere es robarle... Puta, que eres pendejo, Piero, huevón. Ustedes son los periodistas. Yo acá soy un simple apretabotón. Yo no sé qué he hecho chau acá. Chau, chau, chau. Apretabuevos también, ¿no? Apretabuevos. Por culpa de palto oficial ahí está todo, mi tío, caballerito. ¿Por qué sus orejas están hinchadas? Un saludo para Neira. Un saludo para Neira Aliada. No hay problema, señor. Todo bien con ella. Una gran periodista. Pero tú no tienes nada que envidiar la zona, hermano. No, yo estoy bien, pero no estoy como zona. Ahí está Bimbo, ahí está Bimbo. Acá Bimbo está ahí entrenando también. Mira la rana, hermano. ¿Qué carajos estaban haciendo? Ahí está tu hijita ahí. A lo brulí, a lo brulí. También está entrenando, mi hija. A lo brulí. Y el perro. Y el perro está estirado ahí. Ahí está. Y decía, pero estabas cargando una caja vacía. No, ahí hay ropa, huevón. O sea, no me cagues tampoco. Jorge Guillén. Seiscientos soles para ti. Que ciega el programa. Es mi última oferta. Te quieren bajar el pantalón. Profe, mira a mí. Mira cómo cambia esa sonrisa del profe Fabián. No lo puedo creer. No lo puedo creer porque por seiscientos soles te estés bajando el pantalón. Llegamos a quinientos likes y comemos acá la producción en vivo. Y les invitamos por la computadora si quieren. Profe, entonces sus ancestros no comían gatos y no leones. Correcto, señor. Pero tú sabes que los leones no se pueden tener acá. Por eso que lo cambiamos por los gatillos. Guillén dice, Profe, cuatrocientos soles para ti y cien soles para el programa si dices, Alianza es mi padre, carajo. No, no, ya no. Ya no, ya no. ¿Por qué? No lo quiere hacer. Ah, bueno. Ya, no sea, no sea rosquetón. No sea rosquetón. No sea rosquetón. No sea rosquetón, cabrón. No, ya me caigan a mí. No, señor. No, es que yo ya... Ya, ya. Ya empezó Dambro, ya empezó el show de Dambro. Ojo, ah. Ya, un saludo a Lavandeira y a Heirino Club. Dice increíble, señor Tío Charly. Se acabó. Buenas noches, Profe Guti. A la Rana Ignorante y al Cachudo. Muchos flores. Este... Oye, Rana. ¿Está bien? ¿Cómo se te encogieron las boloñas cuando Rubero entró ayer, no? Sí, así eres, pehuebón. Cuando estás así, solo, tú eres machito. Pero cuando te encaran, te vas a hacer el huevón. Pues ojalá Rubero de verdad te agarre y te reviente la boca para que deje de hablar huevadas en tu programa. Todas las huevadas que hablas para tener vistas en tu programa de mierda, hijo de... Rosor, si gana la U hoy, lo voltea el productor. Seiscientos soles para ti y cien al programa. Es mi última oferta. Te quieren bajar el pantalón. Profe, mira, mira cómo cambia esa sonrisa del pantalón. Ahora soy millonario. Que por seiscientos soles te estés bajando el pantalón. La camita es machín barco. La ranita está más en forma que cueva. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Todas las galifardas que se le van a trepar a Sony. Toditas las que van a... Toditas las que van a barranco. Toditas. ¡Mano! Sony baja y hay tres que esperan a ellos. Un datito, ah. Chirley y Arica ya lo sigue. ¿Quién se aprecerá primero Sony? A Chirley y Arica. ¡No! A ver, 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 a ver... Muchachos. Oliver Somm no piensas en tus pies, ¿sabes? Allá hay doscientas quinientas mujeres más hermosas que cualquier... Y la robotina y Chirley no necesita peruanas. ¿Sabes qué quieres que le diga? Que se vaya la reconcha de su madre. ¡No! Tranquilos, no le falta respeto. Escuchame. No le... Escuchamos todos los malos. Pero... Pero se lo puedo decir. Que se vaya la reconcha de su madre. ¡No! Él ya sabe ya, ni que me escriba, ni que me hable, nada más lo digo, porque qué rico es poner ahí fuentes, ya, normal, yo no me quejo, nunca me quejo, nunca me quejo, nada más, yo sé, o sea, porque creen que tienen mejor nombre que el mío, porque le van a tomar su noticia más importante poniendo su fuente, ok, bacán, no me quejo más. Ya mucha vaina, dice, la pizza, pierdo, pierdo la pizza, ya se fue Piero a dormir, dice. Fabián, que no caiga, Fabián, una vez cayó porque voy a contar su necesidad, el profe no le estábamos dando para su combi, y tuvo que atracar para que pueda tener su movilidad en el mes. ¡Escitada con Perse un sándwich a la vuelta de la casa de Piero! ¡Escucha su imagen, lo está diciendo! ¡Nooo! ¡Léelo, Fabián, léelo, 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 léelo. A ver. ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice? ¡Ahora son millonarios! ¡Fuerte, compadre! A ver, dice, Jorge Guillén, dos dólares. No sé cómo es chichadona dos dólares, pero te merece mil, weón, pero bueno. ¡Dos dólares, Jorge Guillén! ¡Mil mangos! ¡Dame tu cuenta ahorita, profe! ¡Mírale, los ojos agudos, weón! ¡Oye! ¡Es... ¡Me gusta! A ver, fue bien, escúchame, léelo y uno va a pegarle al profe solo. Léelo, léelo. ¡Ahora son millonarios! Si cuéntala y el profe come miau miau en vivo, ¿dónde va a sacar un gato ahorita? Pero, es, pero... No hay problema, ¿no? El gato pa' que sale más difícil. ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, escucho! ¡Hola, hola! ¡Huelo, vuelo, vuelo ya! ¡Upa! ¡Aquí lo veo en pantalla! ¡La verdad no me preguntes! ¿Quién se comerá? ¡Aquí lo veo en pantalla ya! ¡Hola, hola! ¿Se hizo realidad este sueño? ¡Aquí lo veo en pantalla! Y me parece que está en un baño, ¿o no? ¡Ranita, buenas noches, ¿me copias? Te copio, te copio, pida mamá, yo cómo estás. Te escucho, te escucho bajito. Yo te diría que pongas un poquito más el micro en tu boca. A ver, lo como, dices tú. Bueno, ahí está. Ahí está. Yo sé que... ¿Cómo le va, muchachos? Perfecto, espérate, Sabián, espérate, espérate. Ya, ya, ahorita aprendo, ahorita aprendo. Gente prevenida. Ya estamos listos, Fabián. Está fresquito, está bañadito. Yo le dije, Fabián, este estreno tienes que estar con el poto fresquito. ¡Fresquito! Así que, así va a ser gente. Prevenido que ya estamos, Ranita. ¡Aprate que ya viene el partido de fondo, apúrate! ¡Hola, hola, 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 Lima! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ah, se dio el día! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mi hermano! ¡Buenas noches, mi hermano! ¡Comenzó el show de la noche! ¡Hola, hola, 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 muchachos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Harto Dato, el programa con más datos que existe en este país. ¡Claro! Buenas noches para el señor Piero Amayo. Ha hueviado riquísimo todo el mes. Me ha contratado un par de inexpertos. ¡No, no! ¡Oh, suave! Suave con tus palabras, ¿eh? Suave con tus palabras. Algo se puede hacer definitivamente, algo se puede lograr. ¡Vamos a levantar este muerto! ¡Hay que levantar este nivel bajísimo, muchachos! Como, ¿quién dice, no? ¡Levántate, Lázaro! ¡Levántate, Lázaro! Es tu croma, chucha. Cuando corre todo el cuarto y ponga mi puerta levadiza, ahí te vas a ir a la mierda. ¡Ah, chucha, madre! Ya, 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 ya. Yo juraba que estás, yo juraba que estás en tu ducha con tu cortina ya todoneada. ¡Corre esto, corre! Ya está todo. Ahí va a salir, no sé por qué, pero siento que ahí va a salir un riquísimo humo. ¡No, no, no, no! Se va a levantar de la nada. Hoy día, un partido espectacular. El día de hoy, Universitario de Deportes enfrenta al conjunto de Junior de Barranquilla. Y muchos me están ya mentiendo. Puta, pensé que tengo una antena, weón. Espera, tú, letito, que quiero bajarme el pelo. Ya, ahora sí. No, no, no puedo, weón. Ahí está, ahora sí. Estás duro, estás duro. Eso es lo bueno, que estás duro. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Ya. Muchos ya me están vendiendo. Sí, que de todas maneras vamos a salir con todo. Que Junior lo va a golear, le va a meter 70 goles porque le ha ganado al Botafogo. Le mete 45 goles en el primer tiempo, 45 en el segundo. Luego viene, le da al nuevo, vuelve a ganar, vuelve a encararse, vuelve a meter. Y Junior va a marcar más goles y todo lo peor, ¿no? Sale el primer minuto y ya le clavaron cuatro a la U porque la gente es la cagada. No analiza ni un carajo, bro. Esa es la realidad. No analiza absolutamente nada. Señores, regalen su like, ¿eh? Regalen su like y acuérdense que este programa es una hora todos los martes y jueves, desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Martes y jueves, todos los martes y jueves de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. La realidad es que hoy día hay un partido totalmente parejo a mayo, mi querido Abraio, ¿no? Ya, ya, yo, 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 yo me, yo más bien te preguntaría, mi querido Fabián, porque tú eres un periodista que investiga, un periodista que trabaja. Correcto. O sea, ¿tú ya sabes cuál es la alineación siendo exactamente la 7 con 15? Correcto. A ver. Si voy a hacer alineación universitario de deporte, forma de la siguiente manera, pero dígame la bomba, dígame la bomba, mayo, porque sácame el humo. Ahí está. No, 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 no. Sácame el humo, hermano, sácame el humo. Fabián, por favor, no comiences. Confirmada, güey, confirmada. No me digas que al igual que tu amigo el pasivo de Sheldon, al mil por ciento. Esta es una primicia. Al cinco mil por ciento, güey, nada que mil. Esta es una noticia bomba, entonces. Cinco mil por ciento, equipo confirmado y universitario de bomba. Ok, entonces vamos con la noticia bomba, Fabián, vamos. Noticia bomba, universitario, forma de la siguiente manera. Mira, Sebastián, el hermano de Piero Amayo Britos, en el arco. La noticia bomba. Te estás humeando, te estás quemando. Ahí está, exclusiva. Ahí está. En el arco, muchachos. En el arco va el señor Sebastián, amigo de Piero Amayo Britos. Ya saben, ahí está. Abajo, William Riveros. William Riveros va a jugar ahí. Por el lado derecho, Stopper por derecha. Aldo Corzo. Aldo Corzo. Stopper por izquierda. Marco Sarabia. Marco el faraón Sarabia. Carrilero por derecha. Andy Polo. Andy Polo va a jugar por derecha. Por izquierda. Segundo, el avión Portocarrero va a jugar por ahí. Mitad de cancha. Rodrigo Arturo Vidal Ureña. Ahí, metido en el medio. Un poco más arriba. Jorge Cerrojo Murrugarra. Juega ahí también. Jorge Cerrojo Murrugarra. Y adelante, Martín Lavena Aorta Pérez Guedes. Nada más. Martín Lavena Aorta Pérez Guedes. Juega ahí arriba. Y ahora, y arriba. Ya, los delanteros. El de los goles importantes primero. Edison, Edison, el Orejita Flowers o Flores. Juega ahí arriba. Junto con la revelación del momento. El paso del mono macho. Ahí está. Juega la sensación del momento. Juega el señor José, José, el Tunche Rivera. José, el Tunche Rivera va a jugar ahí en el medio. Pero regálame tu like, huevón. 5-3-2 va a Universitario de Deportes. En defensa se va a convertir en 5-4-1. Y en ataque en 3-5-2, muchachos. Ahí está. Pintada en la cancha mi querido Agraio. Así forma. Eso es la noticia bomba. Fuente de ceviche, Fabián Camacho. Correcto, correcto. Pero eso le digo, ahí juega Arturo Vidal Ureña. Nada más. Yo quiero, entonces, si me estás dando esa primicia, obviamente, los resultados cuáles van a ser. ¿Vamos a ganar, sí o no? Oigan, Universitario, Agraio. Yo te lo firmo. Si es que... Entonces yo te pido que te tires este pasito conmigo, ¿ah? Ahí está, ahí. Así lo arrumbamos. Así lo arrumbamos. Hoy día ganamos. Y bailamos en Barranquilla. En Barranquilla todo el mundo. Que en Barranquilla me quiero. En Barranquilla me quiero. Tú sabes que no puedo ponerla completa porque me banean. Me banean. Solamente tres segundos y ya sabemos que en Barranquilla vamos a bailar esto. Con esto, al menos me está regalando el que está listo ahí. El que está listo. Y con esto nos vamos con todo, Abón. Así que tú tranquilo. Hoy Universitario sale por la clasificación a los octavos de final, muchachos. Hoy Universitario sale por la clasificación a los octavos de final. Por poner ese pasito. Ese pasito tuntún. Pasito tuntúnche. Así hay que decir. O contúnche Perú. En vez de decir contúnche Perú, contúnche Perú. Así que el día de hoy finalmente Universitario de Deportes va a salir a tratar de lograr tres puntos en Colombia. La gente dice Sí, pero el calor de Barranquilla es abrumador. Te presiona el calor. Te sofoca el calor de Barranquilla. 70 grados. Mentira, weón. Son 25, 30 grados. Máximo. Máximo. De temperatura. La sensación térmica sí es un poco más fuerte. 40, 42. Pero ahí la U tiene que tener calma. Tiene que tener tranquilidad. Pin, 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 pin. Juego, asociación, velocidad, intensidad. Soltarlo. Tú no estás en Colombia. Tú no estás en Colombia, pero puedo ver claramente que ya estás botando humo. O sea, tú estás con el ambiente de Barranquilla. Ojo, 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 muchachos. Noticia Bomba. No. En este momento. En este momento Noticia Bomba. Se lo digo ahorita. No puedo creer lo que acaba de ocurrir. ¿Qué rayos se está pasando con los brasileños? Empata Fluminense. Empata Fluminense uno a uno en Brasil, huevón. Empata Fluminense uno a uno en Brasil. Este resultado no le conviene para nada Alianza. Para nada le conviene Alianza uno a uno en Brasil Fluminense y golo, 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 golo. Empata Fluminense golo, 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 uno a uno mi querido Piero. Se le complica la noche a todos, ¿ah? Se le complica la noche a todos pero vamos a esperar esperemos que despierte el equipo brasileño cayó Gremio cayó Gremio 2-0 2-0 qué está pasando con los brasileños pero a mí me vendieron, no te preocupes, ya está, el gremio pasa primero, me dijo, sí, yo le dije, muchacho, tranquilo, esta es una copa, de repente hay resultados apresivos, no, me dijeron, tú tranquilo, gremio, gremio, escúchame bien, me dijeron así, gremio, escúchame, querido Fabianessi, gremio, 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 primero, me dijeron, gremio, primero, de ahí, escucha, Fluminense, Fluminense, 5 a 0 todos los partidos, me dijeron, ahí está, ahora, pe, ahora, pe, ahora, ahora, ahí donde están los goles, dice, María Gamboa, dice, claro que le han anotado a la U, a ver, retítulos, claro que le han anotado a la U, tiene al árbitro que le anula los goles, tiene un par y un penal no cobrado, deje de desinformar, la U juega a la, no sé, qué más se quiere decir, pero yo le digo hoy, déjame responder, Pierito, en la Copa Libertadores, señorita Gamboa, para su información, a Universitario le anularon un gol, y Liga comienza ganando el partido, sobre todo eso, Liga empieza ganando, y después la U, le voltea el partido al campeón de la Sudamericana, después le voltea el partido al campeón de la Sudamericana, o sea, estamos hablando de un equipo que no sea Milana, que no me vengas acá, que, 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 que penal cobrado, solamente penal cobrado, Fabián, que gana penal, la U es el equipo más contundente, señores, vamos, dime, mi hermanito, este, yo no sé si tendrás por ahí algo para brindar, pero hoy quiero, quiero brindar este estreno con Fabián, correcto, tienes por ahí tu copa, salud, 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 chin, 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 salud, salud, yo también tengo mi taza de navidad, huevón, yo también tengo mi taza, mi vaso de la suerte, no lo puedo creer, salud, qué isle lo que está haciendo esa señora, estoy tomando una berenjena, huevón, no lo puedo creer, yo tengo acá una taza de navidad, huevón, yo también tengo mi taza de navidad, te ves color roja también es, lo tengo acá, al gran Puchito Flores, el reno, ahí tienes a Gustavo del reno, ¿verdad? Yo tengo la nariz del reno, yo acá tengo la nariz del reno, ahí está, la nariz del reno, ahí está, ahí está entretenido. ¡Ah, carajo! Pero si es el fariseo, Fabián, vamos a brindar, fariseo, ahí está, salud, mi hermano, salud, lo máximo. ¡Ahí está! Riquísimo. Fabián, la gente empieza a preguntarme si vamos a tener audio, Fabián, la gente ahí empieza a escribirme si vamos a tener audio, así que pueden mandar sus audios, ahí está en la parte superior de tu pantalla, al lado derecho, donde está Fabián, al 9-7-8-7-0-1-7-6-6, 9-7-8-7-0-1-7-6-6, envía tus audios y envía tus memes, vamos a ponerle eso en pantalla. También si desean yapear, para incentivar, para promover aquí, para que los cómicos ambulantes del deporte alegran la vida, exacto, porque si no la próxima salimos con nuestra voz de tu rock. Bueno, vamos gente. 9-5-4-1-9-5-8-50, ya sabes muchachos, 9-5-4-1-9-5-8-50, únete al mejor programa que existe en las redes sociales peruanas, harto dato, conducido por el mejor, el único. El mejor comediante, y no eche espíritu, ojo, y no eche espíritu. Sí, bien eche espíritu ahí vengo yo, pero... A ver, a ver, ¿qué hice acá? Vamos a hacer un poco de comentarios, Fabián, en este programa de estreno. Pero primero agradecer, Fabián, porque somos exactamente 150 pesuñitos, pero regálame ese dedito arriba, ese dedito arriba. Ahí está, súbeme la vaina, hermano, súbeme la vaina. ¿Quieres celebrar, no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un cachito nada más, un cachito nada más. Un cachito Ramírez, nada más, ahí está. Gracias a, gracias a toda la gente. Vamos a leer comentarios, mi querido Amayo, Amayo. Colócame los comentarios, Amayo. A ver, vamos con los comentarios en pantalla, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Colócame los comentarios, mi querido Piero, a ver. Ahí está, va a comentar los comentarios. Ojo, muchachos, pueden comentar, quiero escuchar sus audios, mándame tus audios de tu hueclix, de tu huevá que me vas a mandar seguro. Este, mándame todo, güey. Méntame la madre en vivo, si quieres. O sea, te la voy a alimentar yo también. Pero méntame la madre en vivo, hermano, no hay ningún problema. Después no te quejes, no más, ¿no? Pero... Fabián, Fabián, sigue con la pauta hasta que configuren los comentarios. O sea, hay tantos comentarios llegando que se ha colapsado el sistema. ¿Cuánto importante es para hoy día que Universitario logre un resultado? Yo considero, yo considero, muchachos, que hoy el resultado, el resultado es probable, el resultado es posible. Universitario puede dar el batacazo el día de hoy porque este equipo de junior de Barranquilla, este equipo de junior es un equipo que lo hemos visto en la versión defensiva, pero no lo hemos visto en la versión de ataque. No hemos visto al equipo de junior en la versión de salir a buscarlo. Y es muy importante eso porque para salir a buscarlo tienes que tener armas, tienes que tener convicciones. Y por ahí yo creo que junior no pasa de tener más que dos, tres jugadores. No le ve un equipo sincero, cerrado, comprometido, aunque por lo menos tenga algo más, o que por lo menos tenga algo más. No lo veo yo a junior ese tipo de fútbol, no le veo ese tipo de equipo, ¿no? De que le puede complicar la vida universitaria fácilmente, que le puede llevar el juego a la U más para su cancha que para la cancha ajena. No lo veo, no lo veo. Yo creo que difícilmente, difícilmente junior, el día de hoy va a llevar el universitario a tener opciones. Va a ser complicadísimo porque la U tiene una defensa realmente de nivel internacional. O sea, universitario hoy ya no es simplemente una apuesta en defensa. Universitario hoy es una realidad en defensa. Defiende muy bien, es muy solvente a bajo universitario. Es de los equipos, creo yo, en la Copa, en la Copa, que mejor defiende. Es de los equipos que mejor defiende en la Copa Libertadores. Ojo, de los equipos que mejor defiende en la Copa Libertadores. Afuera Botafogo, afuera Gremio, afuera el Estudiante La Plata. Hay muchos equipos que no defienden nada. La U sí realmente sabe defender bien. La U tiene un sistema que le permite defender bien. Que le permite tener una solvencia para decir, oye, yo puedo defender bien. Creo que no hay muchos que le puedan dar este tipo de cosa. Otra más, tiene un estratega en el banco. Tiene un estratega en el banco. Y ese estratega en el banco, ¿no? Ese estratega en el banco es el señor Fabián Bustos. Que no es solamente un técnico, es un estratega de juego. Es un estratega de juego, ¿no? No solamente Fabián Bustos es un entrenador que te da algo, sino que sabe a qué juega. Sabe a qué juega. Es un estratega que conoce bien el ritmo de juego de un equipo que tiene que ser tan equilibrado como obsesivo con la defensa y el ataque. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Y de verdad, cuando yo decía que la U iba a vencer al EDU, no lo decía porque soy hincha de universitario o porque quiero que ocurra. No, porque si no fuera así, si la U fuera la U de comiso, que es más, la U de comiso le gana al Independiente del Valle. Pero si la U fuera la U de comiso, yo diría no puede ser. Pero acá hay un entrenador que sabe jugar, sabe jugar al fútbol moderno. Eso es complicado encontrarlo en un equipo tan corto como el peruano. Es muy complicado encontrar un equipo que sepa defender tan bien como universitario en un equipo peruano. Porque la U defiende tanto, tanto, que es muy complicado crearle una sola jugada de gol. Es muy difícil crearle una sola jugada de gol. Si no es porque el otro equipo por lo menos intentó patear de afuera, el EDU no le creó una sola jugada de gol más que el gol. Una jugada de gol distinta a la del gol no hubo. No hubo. Por el otro lado, universitario, el campeón de la Sudamericana, le creó por lo menos de siete a ocho jugadas por partido. O sea, estamos hablando de un equipo que defiende y ataca. No bien, porque la U no ataca bien, pero por lo menos es equilibrado y sabe que cuando tiene que atacar, ataca. Y cuando tiene que defender, defiende. No es de los entrenadores que dicen, no importa lo que pase, vamos a atacar un Soluzio Fosati. No importa lo que pase, ataquemos nomás. Vamos para adelante. Si perdemos, ¿qué importa? No interesa si perdemos. Acá lo que interesa es atacar. Qué rico juega mi U. Cómo corre. Ahí, presión alta. Versión. Bill. Vamos. No interesa. De visita igual. Pero es la altura, profe. No interesa. Vamos para adelante. Pero, profe, escúcheme. Estamos jugando contra el campeón. No importa. Vamos a atacarlo. Pero, profe, no interesa. Ataque. Ataque. Solo ataque. Vamos arriba. Presión. Adelante. Y así no se juega la Copa Libertadores de América, ni la eliminatoria, ni ningún torneo de jerarquía. A menos que seas Brasil-Argentina, no puedes jugar de esa manera. No se puede jugar de esa manera. Mira, hay que jugar equilibradamente, como lo que hace Universitario ahora, como lo que hizo Alianza Lima contra Fluminense. Eso es un equipo que juega de manera equilibrada, equilibrada. No es atacar por atacar la Copa Libertadores. Es un torneo donde tú tienes que mirar rendimientos diferentes, distintos y universitario. Hoy lo tiene. Vamos a ver si mañana Alianza Lima también lo tiene. Eso es lo importante. Equilibradamente. Equilibradamente. Listo, Fabián. Hermano, después de la tremenda saboteada, después, a ver, me escucho, después de la tremenda saboteada que me ha metido, porque hay tantos mensajes, hay miles y miles de comentarios. Vamos con los primeros. A ver. A ver. ¿Qué dice ahí? A ver, a ver, ¿qué dice? Esto, mi querido Akerión, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, esto ya es humo radiactivo, hermano, por esto, por el eclipse, ¿no? La radiación está alta. Exacto, obviamente, obviamente. La radiación está alta, Teo, así que es humo radiactivo. Ahí está. A ver, más comentarios. Gracias Akerión. Más comentarios en pantalla, gente. A ver. Más comentarios en pantalla. Upa. Diego Sánchez, Diego Sánchez. Diego Sánchez, que Diego es de P, ¿no? Pero bueno. No se ha cambiado de nombre. Señor, hoy día no lo quiero ver con su carita de imbécil. Mira, cuando Carlos Baca, Carlos Baca dice, Carlos Baca, pero mira lo que habla, Carlos Baca dice, fusile a cabrito, dice, a cabrito. Señor, yo le informo, Carlos Baca es un delantero que ya está prácticamente retirado, huevón. Y tú sigas viendo. Cristian, Cristian Rivera dice, señal, saque esa cortina de baño. No, respeta, Cristian Rivera, respeta, respeta, que ese es mi croma, huevón. Escúchame, es mi croma. No te preocupes, Fabián, que yo llegué para salvarte la vida. Yo voy a ir y te voy a mandar, yo realmente te voy a mandar al espacio. Ahí está. Vamos, carajo. Entonces, ya tenemos una posibilidad de crecer. A ver. A ver, otro comentario más. La gente está colocada. Word on, Word on, Word on. Dice, Ana, quiero ir a Alfa Centauri. ¿Qué ascensor debo tomar? Dice. Mira, Ana, para ir a Alfa Centauri, solamente métete un paquillo y llegas como a las huevas hasta Alfa Centauri. No necesitas ascensor. O viene un sábado harto chocolate. Correcto. Y con eso ya se va a cualquier planeta. Con eso llegas, pero derechito, huevón, derechito. Jesús Rodríguez Delgado dice, ranita, quería apostar contigo, pero dijiste que tuviste una mala experiencia con tu gente del WhatsApp. Correcto. Mira, me están debiendo, papá lindo, 180 pesos. Así te lo digo, 180 manguitos, ¿no? Entre todos. Pero qué rico es apostar, ¿no? Qué rico es apostar y de ahí correrte como cabro, ¿no? O sea, porque me agarraron y me dijeron, ¿no? Pero me vendieron, ¿no? Me dijeron, hermano, no te preocupes, 100 mangos en la mano, escúchame. Y yo le dije, oye, huevón, eres muy desmedido, 100 lucas es como mierda. No, escúchame lo que te voy a decir, me dijeron, 100 mangos en la mano y te regalo hasta el 2-0, porque el EDU mete 3-0, mijo, 3-0. Le dije, oye, no seas pendejo, huevón, ¿cómo carajo va a meter 3-0, huevón? Es imposible. La U defiende muy bien, 3-0, 100 mangos, puta, gané. Al otro día le digo, huevón, ya, mi plata, mi plata. Y me dice, sí, ya, ya, mira, en estos días estamos pagando. Y le dije, te cierro el grupo, pendejo, si no me pagas. Te cierro el grupo si no me pagas. Y al final no me han pagado ni mierda, huevón. No le cerré nada porque a mí lo único que me interesa es demostrarle que son una cagada analizando el fútbol. ¡Cagada! Cagada analizando el fútbol. Se lo dije en su pepa. Al otro día le escribí y le puse, cagadas, cagadas, le puse así. Cagadas analizando el fútbol. Le dije, vayan a leer su diario El Trome. Vayan a leer su diario El Depor. De fútbol, no hablen, muchachos. Analizar fútbol no es decir este, sí, 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 que gana, gana el Distronger. Gana, gana el Fluminense porque ahí juega Keno, ahí juega Germán Cano, ahí juega de los mejores y por eso gana el Fluminense porque a mí me ha dicho ahí la gente que conoce los líderes de opinión, me dijeron Fluminense imbatible, gana todo, gran equipo Fluminense. Una cagada ahí, una cagada Fluminense. Por eso digo, así, muchachos, no hablen cojudece, analicen, aprendan. Y si quieren aprender a analizar, vengan a mi casa. Yo les enseño a analizar un partido de fútbol. Para que sepan, para que no apuesten por la hueá. Tan que lo cagan a la casa, apuestan tan que los hacen ricos, hueón, ustedes. Donan y donan y donan como cojudo, no ganan un carajo. Hablen acá, muchachos, acá tengo la fija para que ganen. Bueno, ahí vamos. Fabián, a ver, un poquito yendo hacia atrás, ¿qué te parece la percha, esa elegancia con lo que ha viajado, de la manera como ha viajado universitario? Elegante, elegante, sintiéndose elegantemente bien universitario. O sea, esa seguridad que te puede dar vestirte bien, ¿no? Sí, eso justamente iba a hablar. Yo creo que eso los hace sentir empoderados a los jugadores. Los hace sentir empoderados. Los hace sentir como que realmente, realmente son jugadores de nombre, ¿no? Porque así viajan los jugadores de nombre. Así viajan los jugadores de nombre. Los jugadores que se sienten empoderados. Y creo que está bien que hayan viajado con su ternito, elegante, que viajen chévere, para que la U pueda sentirse a favor, con ganas de salir a afrontar el partido. Creo que eso de colocarle externo es una muy buena medida. Una muy buena medida se les ve finos, se les ve distintos, diferentes, con otro tipo de ganas a la hora de afrontar un encuentro. Todo perfecto. Pero vamos a ver si eso lo pueden ratificar hoy en la cancha. Hay que ver si eso lo pueden ratificar hoy en la cancha. De todas maneras, se van a meter su rico pasito. Ya quiero verlos, ¿ah? Ya quiero verlos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a la U. Vamos a ver a la U. A ver, vamos con los comentarios en pantalla, porque todavía no me mandan. Me están mandando capturas, gente. No me manden capturas de audio. No me manden capturas de audio. Mándame tu audio. Chiquito, pequeñito, chipi. 10 segundos nada más. Bueno, te confirmo, Piero, te confirmo. El equipo sale tal cual como yo te lo dije, mi querido. Noticia bomba. Correcto. Ahí te pasé la imagen. Tal cual como yo te dije, mi querido Amayo, sale Universitario Deportes. Bueno, estás con uno de los que más saben este tipo de información, papalindo. Así que, Universitario, sale con el equipo que yo te hago. Vamos, para la gente, para los pesuñitos, Fabián, que recién se están conectando, nuevamente. Vamos con la noticia bomba, que se enteren nuevamente. Vamos. Vamos con la noticia bomba. Equipo totalmente confirmado. Equipo totalmente confirmado en Universitario Deportes. Sebastián, el amigo de Piero Amayo Britos. William Riveros, el libero. Aldo Corzo, el mal llamado libero. Aldo Corzo, el stopper por derecha. Marco el faraón, Sarabia, por izquierda. Stopper por izquierda. Segundo, el avión, Porto Carrero. Andy, Andy, Polo, Polo, por derecha. En el medio, Rodrigo Arturo Vidal Ureña. Rodrigo Arturo Vidal Ureña. Un poquito más al costado va Jorge Cerrojo Murrugarra. Al costado, Martín Vena Horta Pérez Guedes. Martín Vena Horta Pérez Guedes. Arriba, Orejitas. Oreja Edison Flowers. Oreja Edison Flowers. Y por el costado, por el costado va José, la mejor apuesta, Tunche Rivera. La mejor apuesta, la revelación, la sensación del momento. José, el Tunche Rivera va. Ese es el equipo que sale el día de hoy confirmado para Universitario de Deporte. Upa, y no es humo, ¿ah? Y no es humo. Mira, acabo, 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 Fabián, acabo de ingresar a la página, a la página de redes oficiales de Universitario. No encuentro información todavía. Por lo menos, subido por ellos, todavía no lo encuentro. No lo encuentro, si no lo pondría ahorita. Yo te acabo de pasar la alineación de Comebol. Ahí está. Fabián Camacho tiene una fuente directamente de la misma Comebol. Correcto, señor presidente. Yo te conocí con fuentes de Ceviche. Y ahora manejas una fuente oficial. Correcto. Tú me conociste cuando mi fuente era... De Ceviche. Ahora ya mi fuente es Comebol, hermano. A ver, voy a ponerle pantalla, Fabián. Ahí está, ahí está, ahí está, Britos, Sarabia, Riveros, Rivera, Pereguedes, Ureña, Flores, Murrugarra, Polo, Porzo, Portocarrero. Un aplauso, conches madre. Sí, vengan los aplausos, bueno, vengan los aplausos. Por el otro lado está Mele, Moreno Apria, Chara Zamora, Fuente Gómez, Caicedo Mideros, Pacheco Mejía, Cantillo Jiménez, Ceballos Jiménez, los hermanos deben ser, Peña Mayhuel, Baca Humada, Carlos. Y el señor, el señor enamorado, enamorado por primera vez. Vamos a ese grupo técnico, vamos a ese grupo técnico, a ver. Ahí está, vamos. Los suplentes de la U el día de hoy. Calderón, Amet Calderón. Diego Alonso Romero también ahí. Yuriel Bengala Sely. José Oscurito Bolívar. Jairo, revelación del partido. Uno, Concha. Alex, hasta ahora no le encuentro, Valera. Hugo, no tengo opciones, Santajima. Nelson, por ahora estoy hasta las huevas, Cabanillas. Álvaro Rojas. Ángelo, Ángelo Francesco Flores. ¡No! Esta sí es novedad, Francesco Flores. Christopher, Robin Hood, Olivares y Diego Fernando Dorregaray. Dorregaray, ahí está, Dorregaray. Así que, ahí está, muchachos. Por eso le digo, ahí viene la dupla Popo. Con esa fuente, con esa fuente, pues, Fabián, obviamente esto no es humo. Eso no es humo. Y la gente dice que es humo. No, pues. A ver, vamos a leer un poco los comentarios del público, Fabián. Pero ya, ya les invito al público que comiencen a mandar sus audios. Le están llegando, gente. No voy a poner, los recortes de audios no los voy a poner. Así que yo espero, yo quiero escucharlos a ustedes. Gente, ustedes. Correcto. Suscríbete al canal, regálame tu puto like. Ese dedito, ese dedito que seguramente está jalando cometa. Regálame tu like. Es todo lo que te piden. Métele manito, papá lindo. Somos 76 likes, podemos llegar a ser 100. Somos exactamente, Fabián, 200 pesuñitos conectados. 200. Regálame tu like. Y suscríbete al canal. Dale like. 200 quiero cabrallos. Somos muchachos. Así que regálame tu like. Ahí está el número, ¿ah? 978-701-766. Correcto. Solo para audios, ¿ah? No para cochinadas. Solamente digo eso. A ver. A audios, el lado derecho, 978-701-766. Y por el otro lado, para que mandes tus 50 centavos, tu sol que es bien recibido, 954-195-850, tu mensaje VIP. Tu mensaje VIP, me dice. VIP. Así que ahí, hermano, mándame tu mensaje VIP y te agradezco por todo, de verdad. Somos 200 personas en vivo, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Ahí está. La dupla Popo. La dupla Popo juega el día de hoy. Polo y Porto Carrero juegan hoy día. La dupla Popo por los costados. Así que, vamos, dice, Edson al aire, dice, ahora te mando la foto de mi guasamandrapa, dice. Guasamandrapa, dice. Bueno, ahí estamos, muchachos. Se vienen cosas importantes el día de hoy, la verdad. La Jordi Oficial Trim dice, cabrón. Fabián, pero todavía no sueltes tus noticias bombas, o sea, poco a poco. Porque el público, hay que hacerlo así despacito, de abocaditos nada más. Tranquilo que estamos diciendo, cabrón, ponme los mensajes bomba, dice el tipo. En la parte de abajo, ponga los mensajes de la... Mensajes, mensajes Big, no, esto no es Big Vaporúa. Son mensajes que salen antes que los mensajes de... Claro, ahí está. A ver, dice, Diapopo, Diapopo te van a dar hoy, cabrallo, dice. Diapopo, te van a dar hoy, cabrallo, dice ahí. A ver, ¿qué más? A ver, tengo un audio, vamos a reproducirlo, Javián, ¿ah? A ver, vamos con el audio. Rana, rana, ya te quiero ver con tu cara de huevón. Cuando a tú, cuando a tú, a tú, a tú, me metan tres. Y te pasas el culo, bien metidas. Manita, vas a patinar una vez más. Porque a tú, le van a reventar bien el gloco, todo de arna seco. La gente se enferma, huevón. La gente se enferma, huevón. Yo entiendo, yo entiendo. La gente, qué mala huevada que le tiren hate a la U, huevón, cuando es un peruano y está representando al equipo del país. Pero bueno, yo, si patino, papá, bacán. Pero si llevo a... Además, no es malo equivocarse una vez, dos veces, pero tú eres abusivo, Fabián. O sea, tú tienes una lista ya. Lo que pasa es que es mejor equivocarse. Exacto. Y esperar a veces que no intentarlo, huevón. Exacto, muy bien. Tamar, es filosófico, ¿ah? Filosófico, ¿ah? Claro, es que esas son ya... Esos son mensajes ya bravos, pero huevón. Que tú y tu puta vida no se acuerdan. Cristian Rivera dice, ¿qué tal enfermo, concha? No, no, no. Gente, con respeto, ¿ah? Con respeto, por favor. Ahí está. A ver, ahí está, a ver. ¿Qué tal enfermo? ¿Qué tal enfermo? Enfermo, dice. Bueno, ahí está el gran Cristian Rivera. Rivera. Luis Alberto Márquez Giraldo, ese nombre lo conozco, ¿ah? Lo reconozco. Él dice, pero la rana le tira hate alianza. Equivocado, señor. Yo he dicho que alianza tiene muchas posibilidades de clasificación. Lamentablemente, el resultado de culo-culo, o golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo. En eso, comienza a complicar la cosa y dice, pero rana, usted falla 500, ya. Acierta una, dice. ¿Qué es lo que lo reconozco? Oh, hermano, yo he acertado un millón, weón, un millón, pero no me lo reconoces. Pero entiendo, entiendo. Somos 250 personas en vivo. No, mentira. Somos 205, pero estamos creciendo. Este programa un día va a ser mil, weón, y ahí te quiero ver tocar, weón. Ahí te quiero ver tocar, weón, cuando hagamos mil puntitas, mil puntitas, que agarre y... A ver, tengo un audio más, Fabián, ¿ah? Tengo un audio más, vamos a reproducirlo, ¿ah? Entra, 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 entra. A ver. Soñé que la final era U-Alianza. No. Espera, espera, ponlo nuevo. La final era U-Alianza. Ese es tu voz, weón, ese que soñaste que la final era U-Alianza, el clásico. Porque esto, correcto, señor, yo soñé, tuve un sueño, que universitario llegaba con U-Alianza-Lima a la final, se paralizaba el país, weón, se paralizaba todo, 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 todo. La gente salía de U-Metro y Plaza Vega con su bolsa grande, weón, corriendo para ir a ver el partido. No había colegios, no había universidades, se paraban los trabajos. Todo, porque iba a jugar los dos clubes más representativos del país en las semifinales. Alianza, Alianza, escucha bien, Alianza vencía a River Plate de Argentina en Argentina, weón. Y la U vencía aquí, weón, aquí, en el local universitario, vencía. Ah, no. Al Inter de Porto Alegre, la U vencía en semifinales al Inter de Porto Alegre. Y se daba la final soñada por todos los peruanos, se daba la final soñada por todos los peruanos. La U y Alianza disputaban el torneo más importante de Sudamérica, weón. ¿Eso es lo que soñaste o es una noticia bomba, weón, no voy a ti confundido, weón? No, es un sueño, es un sueño, señor. No ponga la noticia bomba, es un sueño. Ah, ya. ¿Hay una noticia bomba o no? Porque hay varios por ahí, creo, ¿ah? ¿Qué más? Para hoy día, para este partido, ¿cuál? Para hoy día, para este partido. Yo, hoy día, hermano, una noticia bomba que te podría dar es que creo que la U lo gana en el final del partido. La U hoy lo gana en el final del partido. Escuchen bien todos los donatelos que le están regalando su plata a las casas de apuestas, que cada día son más. Hoy me vendieron, gana el Arsenal, me dijo. Gana el Arsenal, me dijo. De ahí me dijo, la Casa Blanca, me dijo. La Casa Blanca se la lleva. Real Madrid, Blanca es lo que te mete, ¿no? La Casa Blanca, me dijo. La Casa Blanca es la de Estados Unidos, nomás, señores. La Casa Blanca es la de Estados Unidos. Y ahí está. Gana la Casa Blanca, me dijo. Gana el Arsenal. Viene en gran momento. Mira lo que habla. Hoy yo le dije, el Bayern, el Bayern es el Bayern. El Bayern es el Bayern, señores. El Bayern es el Bayern de Múnich. Por algo no es el equipo, uno de los equipos que mejor, mejor, plantea el fútbol en el mundo. Nagelsmann ha pasado por ahí, señor. Aprende de fútbol, aprende. Dejen de donar su dinero. Hoy gana Universitario en los últimos minutos. Hoy gana la U en los últimos minutos del partido. Muchachos, guarden esa, guarden esa rosa, mi amor. Ya saben, en el último suspiro, va, lo clava y se acabó todo. Se acabó todo, muchachos. Así que vamos con todo, muchachos. Hoy día se logra el cometido. Somos 220 personas en vivo. Gracias a toda la gente, muchachos. Les agradecemos. Mi querido Piero Abraio. Adelante. Adelante, cabrón. Vamos a seguir leyendo los comentarios, Fabián, porque son miles. Acaba de entrar miles de comentarios. Miles, 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 miles. Rana, a ti te dicen chimenea. Correcto, correcto. Porque expele. Mucho humo, dice. No, 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 no. Páramelo ahí. Páramelo ahí. Páramelo ahí. Qué rico dialecto, weón. Qué rico dialecto. Eso no es de tu grupo de WhatsApp, ¿ah? No, respeto a tu grupo, weón. Ahí tengo ingenieros, arquitectos, actores, filósofos. ¿Filósofos? Ahí tengo astronautas, tengo todo, weón. Así que respétame a la rana, respétame a los batracios, respétame a los anfibios, hermano. Ahí está. Expellen, dice. Expellen. Ahí está. Qué rico dialecto, weón. Qué rico dialecto, de verdad. Lanzar algo afuera, expulsar. Qué rico dialecto, mi querido flaco de Garbado. De verdad, lo admiro al flaco de Garbado, weón. Gracias, gracias, gracias. Qué rico dialecto. Ponme otro, ponme otro, rápido. A ver, más comentarios en pantalla, gente. Muchísimas. Fabián, somos exactamente 250 pesuñitos conectados. Gente, muchísimas gracias. Regálame tu like, ese dedito, ese dedito de ahí. Ese dedito que lo tienes atrás en tu billetera. Sácalo un segundo y suscríbete al canal. A ver, más comentarios en pantalla. A ver. Expele, dice. Expele. 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 Expele, ¿no? Ex de un nacimiento. Ahí está. Habla del jugador. Correcto. Ahí está. ¿Qué tiene esto? ¿Qué dice? Del eclipse. Ahí está. Dime del eclipse. Mira lo que... Mira, ¿tú crees que Marlene, weón? Marlene va a hablar así, como este burro de mierda. O sea, dime del eclipse, el eclipse, el eclipse total del amor. Dime del eclipse, oye, pendehumo, dice. Pendehumo, especiales. Ahí está. Mira, Sebastián Celarrán está en su prima. Gracias, mi querido Sebastián. Un saludo para ti, mi querido Sebastián. Gracias. A ver, otro más. Grita. Rana, apostaré mi sueldo mínimo al gol del Tulche de Chalaca. Minuto ochenta y cinco. Se hará usted responsable. No seas pendejo, pero al minuto ochenta y cinco y de Chalaca todavía. Tú vives un sueño ya muy fuerte, weón. La va a agarrar nomás, seguro, por ahí. Roque, me estoy intoxicando con tanto humo, dice. Me estoy intoxicando con tanto humo. Pero no es cualquier humo, ¿ah? Después del eclipse ya tu humo es verde. Ya humo verde ya, ¿no? Antes era plomo, ya cambió. A ver, antes que me gane el tiempo voy a poner más audio. Antes que me gane el tiempo, ¿ah? Es demasiado, demasiado. A ver. Rana, tú me dijiste que me ganaba Aurora. Así de... Así de... Así de... El equipo boliviano... Así de... Ahora, ¿ahora? Ahora. Ahí está. Ahí está. Bueno. Creo que es la única en la que me ha ganado. Fue uno de los suscriptores que creo que está mandando ese señor... O sea, tú, Fabián, tú como tíster, puta madre, entonces te vas... Tú fracasas, huevo, como tíster. No, no, al contrario, al contrario. Yo como tíster estoy ganando plata como mierda, pero este... Este señor fue el único que me logró ganar una apuesta en toda la historia de la vida. No vayas a hacer apuestas, por favor, muy fuertes, porque tú estás acostumbrado a apostar hasta tu perro. ¿Cómo es tu perro este...? A bingo. A bingo. Correcto. Lo apuesto por partes todavía, ojo. Lo apuesto por partes, pero dice... Oye, qué buena la de mochileando con pantojo. Señor Rana, ¿qué opinan que los equipos bolivianos están hasta las huevas? Talleres, talleres. Le ganó Sao Paulo. Colo Colo empata con Fluminense en el Maracaná. ¿Será que ya no es Barzil? Correcto, correcto, papá. Creo que los brasileños están dejando de ser ayudados. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, ¿ah? Que los brasileños ya no están siendo ayudados. Ya no les están regalando penales. Ya no les están dando juegos. Así que cuidado. Ahí está. Cuidado, dice, es el humo que recolectaron. Recolectaron, mis hermanos, es el humo que recolectaron. De las reuniones de Centuyi y el Chin Chin. Chin Chin, ahí está. Chin Chin, ahí está, vamos. Granita, se generó una encuesta al inicio del programa que es... ¿Qué pasará hoy entre universitario y junior? ¿Qué crees que ha sido la respuesta? Es, ganamos 42%, perdemos 39%, perdón, 39%, empatamos 19%. ¿Cuál sería tu respuesta antes de que lo pongas en pantalla? Está perfecto. Yo te digo, hoy yo pondría que la U gana. La U gana. Yo pondría que la U gana. A ver, suéltame de una vez tu score antes de que comience el partido porque estamos exactamente ya a una hora de iniciar ese encuentro en Barranquilla. ¿Algún datito adicional ya que tú eres un viajero también? Te lo voy a vender, te lo voy a vender así. Mira, rapidito. Primer tiempo, así, te voy a graficar todo el partido. Primer tiempo, primer tiempo. Primer tiempo, ataca completamente, la pelota la tiene completamente Junior de Barranquilla en su totalidad. No, no, no. Primero ponme el humo y ponme la noticia bomba. Noticia bomba. Espera, 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 espera. La descripción del partido para que ustedes lo vean, para que se den cuenta que se da una noticia espectacular. Noticia bomba. Bomba, boom. Ahí está, noticia bomba. Harto dato, noticia bomba. Bomba, bomba. Ahí está, noticia bomba. Y es la siguiente. Te grafico el partido, Papá Lindo. Primer tiempo. Junior domina completamente el partido en mitad de cancha. Junior domina el partido totalmente en mitad de cancha. Segundo tiempo. A partir del minuto 60 para adelante. Todo va a ser de Universitario de Deportes. Y finalmente, finalmente, una pelota bien puesta por Universitario. Grafica el 1 a 0 para la U en Barranquilla. La U le gana en Barranquilla al equipo de Junior, que también cumple su centenario. Le gana 2 a 0, hace historia. Y se convierte en el primer país, en el primer equipo del Perú en ganarle a todos los equipos de Sudamérica. Se convierte en el primer equipo del país en ganarle a todos los equipos de Sudamérica. Solo falta vencer en Colombia. A la U solo le falta vencer en Colombia. Hoy puede ser esa noche. Ahí está. Ya está, ya está, ya está, ya está, mi querido Amacho. Ahí está. No lo digo yo, yo no dije nada. Fabián está dando su pepa. Fabián está soltando su información. Yo me pregunto esa fuente de ceviche para tener esa seguridad de lo que va a pasar. Esperemos que sí. Yo solamente espero que todo el equipo de la U que ha viajado, los suplentes, todos, se metan en ese baile. A ver, vamos con más audio. A ver, más audio. Amarí terminando, ya no nos falta nada para terminar. A ver. A ver, vamos. Buenas noches. Presidente, Arte de Chocolate. Eh, señor Valtracio, ¿usted también va a criticar a Valera o se la va a chupar igual que RPP a la AMO? Todas esas chuparratas de canales abiertos. Yo le pregunto, ¿no? Valera, ocho partidos de titular, cero goles, cero asistencia y nadie dice nada. Dos regaray, dos regaray ni juega en los siete partidos. Y nadie dice nada de Valera, hermano. Diga algo, pe carajo, diga algo. Es una cagada ese señor, que lo voten. Ahí está, ahí está. Y yo, yo concuerdo con, con este, con ese señor, ¿no? Yo concuerdo con él. Valera hoy es una lágrima, una lágrima, lágrima, lágrima en el piso, hermano. Increíble el nivel que está teniendo Alex Valera. De lo peor que tiene actualmente el plantel de universitario de deportes. Bajísimo nivel, nivel nefasto de Alex Valera. No se le puede defender por ningún motivo y por ningún lugar. Ayer me enteré y me comentaron que el señor Alex Valera está con enamorada, está con novia. Entonces, lamentablemente parece que Valera le está poniendo muchas ganas a su novia o a su amorío y no está jugando como debería jugar. No está jugando como debería jugar. ¡Upa! Y por eso no se está viendo, no se está viendo el buen nivel. Pero el amor debería ser una motivación para lograr, para alcanzar las cosas, Fabián. Lamentablemente, lamentablemente parece que Valera en vez de emocionarse con lo que ha pasado, se está llenando de ansia, de ganas de seguro querer estar con su novio, querer ir paseando, no con ella, estar con ella. Y no se está enfocando netamente en el fútbol, no se está enfocando. Otra es que parece que tiene la cabeza movida, por lo que se ha enterado, se ha enterado, no he dado esa información, he dado esa pepa, que el señor Raúl Mario Ruiz Díaz, Raúl Mario Ruiz Díaz, tiene todo encaminado, todo encaminado para llegar a universitario a mitad de año. Todo encaminado. Y parece que eso ha removido demasiado fuerte el señor Valera, que no está enfocado en jugar correctamente. No está enfocado en jugar correctamente. Eso hay que comenzar a tenerlo en cuenta. Fabián, ya empiezan a salir las imágenes exclusivas de la misma plataforma, y recojo las imágenes, pero no sé, veo una cara de preocupación ahí, orejita, me parece. ¿Cuál es tu interpretación de esa imagen? A ver, yo veo una cara de concentración. Concentración. Yo veo una cara de concentración. Una mirada como decir, oye, huevón, hoy es, hoy es, hoy en Barranquilla me quedo, hoy en Barranquilla me quedo, hoy me meto mi dancing como las huevas, hoy que no te extrañe, que no te extrañe que el gol lo marque este señor, el señor Edison Flores, que no te extrañe que el gol hoy lo marque este señor Edison Flores. Un tocado cada vez que tocó Barranquilla, ¿no? Un tocado. Mira la cara de Ureña, huevón. Mira esa cara de Ureña, huevón. Concentración. Ya, concentración. Tiene la cara de Rocky Balboa cuando va a salir contra la pelea con Iván Drago, huevón. Igualito. Sale a matar el día de hoy, ¿no? Sale a matar el día de hoy. Así que, interesante lo del gran sexo Ureña. A ver, recojo unas imágenes más por acá, porque son ya tan recién, comienzan a salir las imágenes exclusivas, ¿sabes? Ureña siempre se mete un cafecito, ¿ah? Ureña siempre se mete un cafecito antes. Ahí está. Mira la cara de Corzo, huevón. Corzo está con su... Mira, la cara de Corzo es, puta, es una piedra, huevón. Es una piedra. Una piedra es la cara de Corzo el día de hoy, ¿ves? Es una piedra. No la mueve nadie. No la mueve nadie esa cara de Corzo, mira. Es una piedra la cara de Corzo. Concentración al mil. Enfocado el plantel. Enfocado en lograr una victoria. Tú ves en las imágenes seguridad en todos. Sí, 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 sí. A ver, este sí está que se caga de risa, ¿no? Este es un cabrallo, es un cabrallo. Este es como tú, ¿no? Sale a huevear, a hacer cualquier conjugués. No sale enfocado. Pero creo que igual va a jugar bien el gran Porto Carrero, ¿no? Va a jugar bien el gran Porto Carrero igualito. Estas son ya las imágenes desde el... Imágenes exclusivas, ¿ah? No, allá en Barranquilla. Correcto. A ver. A ver, para ir cerrando el programa, Fabián, una encuesta antes de terminar el programa. ¿Cuál sería la encuesta? Ah, ya. Pero antes, voy a poner la encuesta en pantalla que se generó, ¿ya? La pregunta fue, la pregunta fue que se generó en la encuesta fue la siguiente. Ahí está. ¿Qué pasará hoy entre universitario versus junior? Señor, ganamos 42%, perdemos 40%, empatamos 19%. La gente está motivada. La gente está motivada, cree en el plantel. Lo que pasa es que el partido pasado, la U, demostró que puede competir altamente, demostró que puede voltear un partido, que está habituado para poder hacer un buen encuentro. Espero que el día de mañana Alianza Lima también haga lo mismo, que mañana Alianza Lima también pueda ganar para que los equipos peruanos se posicionen muy bien en los torneos continentales y comiencen a tenernos nuevamente en cuenta en base a este tipo de eventos, mi querido Piero. Yo espero que mañana los dos, hoy lo puedan lograr, hoy lo puedan lograr y que mañana se pueda dar lo mismo, ¿no? Ya, antes de terminar, Fabián, una encuesta pequeña que venga de tu parte, leemos los comentarios y vamos a poner la encuesta en pantalla. ¿Cuál sería la encuesta? La encuesta sería, hoy queda como figura de la cancha nuevamente el Tunche Rivera. Esa sería la encuesta. Hoy el Tunche Rivera vuelve a ser figura de la cancha. A ver qué dice la gente. Hoy el Tunche Rivera vuelve a ser la figura de la cancha. Vamos a ver qué dice. El partido, pues no, de la cancha. Sí, claro, no, del partido, del partido. Gol del Fluminense, ¿ah? Gol del Fluminense, ¿ah? Brasil, voltea, perdón, se pone adelante Fluminense dos a uno. Por ahora, este resultado le conviene a Alianza Lima para buscar mañana el partido contra el Cerro Porteño de Paraguay, mi querido. Ahí está, voy a generar de una vez la encuesta para despedir con eso. Pero yo me adelanto, Fabián, yo tengo justamente, se habló en el programa, este, Harto Chocolate el sábado. Este, sí, no, ahí está. Se está generando ahí la... Se está generando la... La encuesta. Ahí está la encuesta. Se está generando la encuesta. Pero yo te tengo una respuesta a eso porque justamente en Harto Chocolate el sábado se tocó sobre el Tunche, Rivera, y decían de que... Voy a buscar el clip, para que... Quiero escuchar cuáles son tus apreciaciones antes. Voy a buscar el clip. Ya, ok, ok, ok. Ok, a ver. Vamos a buscar el clip ya para continuar con el programa, ¿no? Sí, sí, vamos a cerrar con eso, a ver. Pero acá está, acá está. Vamos a chequearlo, ¿ah? A ver. El Tunche jugó un partidazo y que siempre va a jugar partidazos. Yo creo que sería algo muy... A ver, muy optimista pensar que el Tunche va a tener ese nivel siempre. Ya tiene 27 años y si tiene 27 años y no ha tenido ese nivel... Tú esperabas a principio de año, pero tampoco, tampoco, hermano. La U no tiene un goleador fijo. No tiene un goleador fijo. Así como era Herrera en el cristal, no tiene goleador. No, hoy, carece de goleador. Un poquito de Flores, un poquito del Tunche, un poquito de pelota parada, pero no hay goleador. Una vez más, una vez más. Muchos han venido de que el Tunche jugó un partidazo y que siempre va a jugar partidazos. Yo creo que sería algo muy, a ver, muy optimista pensar que el Tunche va a tener ese nivel siempre. Ya tiene 27 años y si tiene 27 años y no ha tenido ese nivel, yo creo que puede ser que te dé algo más de lo que tú esperabas a principio de año, pero tampoco, tampoco, hermano. La U no tiene un goleador fijo. No tiene un goleador fijo. Así como era Herrera en el cristal, no tiene goleador. Hoy carece de goleador. Un poquito de Flores, un poquito del Tunche, un poquito de pelota parada, pero no hay goleador en la U. El Tunche... ¿Algo que decía ante eso, Fabián? Sí, discrepo totalmente. Ahí está. O sea, discrepas totalmente lo que dice Carlos Schibert. El Tunche Rivera es un jugador que cada vez que entró en universitario siempre rindió. Siempre. No hay un solo encuentro en el que tú puedas buscar ni desde la era Fosati, en el cual el Tunche Rivera entró y no vio la talla. Siempre vio la talla. Es más, creo que en todos los partidos que le tocó entrar en universitario, salvo uno, uno, salvo uno, el Tunche en todos marcó. En todos los partidos donde el Tunche entró como revulsivo, en todos marcó. Desde ahí, tú te das cuenta que hay una jerarquía diferente y un delantero distinto. ¿No? Tú te das cuenta que hay un delantero diferente y un delantero distinto. ¿Que la U no tiene nueve? Claro, no tiene nueve porque la posición de Rivera no es nueve, es segundo delantero. Es segundo delantero. Y como segundo delantero le basta para marcar goles. Le basta para marcar goles al Tunche Rivera. El último partido con el LDB lo ha jugado de nueve. Es el único partido que el Tunche lo ha jugado como nueve netamente. El único partido que el Tunche lo jugó como nueve neto. Es el único encuentro que el Tunche jugó como nueve neto. Y como nueve neto marcó. Y como nueve neto marcó. Y como segundo delantero marcó. Bueno, estamos ante un delantero que realmente sabe cómo jugar un torneo internacional. Y yo considero que este va a ser el delantero de la selección peruana. Upa. Yo considero que el Tunche va a ser el delantero. Eso es una noticia bomba, creo, ¿ah? Sí, sí. Yo considero que el Tunche Rivera va a ser el delantero de la selección peruana junto a Valera. Perdón, junto a La Padula. Junto a La Padula. Ellos dos van a ser los delanteros que nos van a tratar de, por lo menos, hacer no quedar en ridículo contra las elecciones con las que vamos a jugar. A ver, par de comentarios. Vamos con la escuja y terminamos, Fabián. Ya para ir teniendo el programa. Ahí está. Últimos comentarios, gente. Solamente cinco y nos vamos. A ver. A ver, dice. La U no se puede esperanzar solo en el Tunche. Tiene que buscar más variantes. Ya viene Ruiz Díaz, por eso. Ya viene Raúl, por eso. Upa. ¿Está confirmado? Yo te digo que para mí, Raúl... Bueno, yo lo tengo confirmado. Raúl, bien. Ahí lo tengo confirmado. Raúl va a venir al Universitario de Rúz. A ver. A ver, tu humo está intoxicando todo Lima. Mejor. Intoxique todo Perú, huevón. Mejor. A ver. No. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rona, salaste a Kispe. Ahora al Tunche, dice. ¿Por qué? Porque un ex mundialista de México, donde no se juega fútbol, hermano, mucho. Puta, qué basura es la gente, huevón. Puta madre, dice. Que Kispe juega mal. Yo le voy a creer a él que Kispe juega mal. Ni siquiera analizó quién es el técnico. Ni siquiera analizó cuántas veces el lema lo ha puesto. Ni siquiera analizó en qué posición juega Kispe. Es ilógico. Un jugador que juega tan bien en la selección no puede jugar tan mal en su equipo. Tiene que haber un problema. Y para mí el problema es el equipo, no Kispe. Dice Marlene Mirante, dice. Tunche una moda que pronto pasará al olvido. No, en Alianza Lima había una moda que pasó al olvido. Que es San Elato. Que se terminó y se acabó. San Elato, no. Se achicó cuando vino Oliver Zon, ¿no? ¿Viste? Se bajó, se resintió. Porque Fosati lo agarraba a Oliver Zon del cuellito, ¿no? Le daba indicaciones. No, es que lamentablemente San Elato jugó un partido. Con la selección contra Argentina fue nefasto el partido. Muy malo. Volvió a jugar otra vez en Bolivia. Otra vez nefasto el partido, donde el mejor fue Kispe. Y después tuvo partidos donde ha ingresado y no da la talla con Alianza. No es titular. No, está demasiado mal. Yo considero que hoy no tiene cómo poder meterse. Para mí se pasó al olvido San Elato. Ya, último comentario. Y ahora sí vamos con la encuesta. Léelo ahí, Fabián, ya para poner la encuesta que se hizo. Y cerramos. A ver, señor Cabrallo, a la próxima traiga invitados serios, como Barturén, el niño Nelson, Nelson Net, o Sheldon. Sheldon, ahí está el gran Sheldon. Dale like, dale like. A ver, ahora sí vamos a poner en pantalla la encuesta, que fue la siguiente. Hoy, el Tunche Rivera, ¿será nuevamente la figura del partido? Dilo tú, Fabián. Sí, 47%, no 53%, ok, está bien, ahí está la gente. Yo creo que sí le va a alcanzar para nuevamente ser... O sea, tú discrepas con los 33 millones de personas. Tú discrepas con todo Perú. Yo discrepo con todo el país, compadre. Yo siempre soy así. Yo siempre he discrepado con el país entero. No me interesa que el país, que lo diga, que lo digan lo de Alángulo, que lo digan, que lo diga, hermano. Yo tengo una lectura propia. Y yo considero que el Tunche Rivera es un excelente jugador de fútbol. Listo, Fabián. Para cerrar el programa, mi hermanito, ¿una noticia bomba antes de cerrar el programa? A ver, una noticia bomba antes de cerrar el programa. Habla. ¿Cerramos con una noticia bomba, si o no? A ver, 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 a ver. Déjame, 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 déjame. Ah, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya hay una? Para que termines el programa, Miguel? Para que termines el programa, para que termines el programa, para que no pierdes el mundo al Negro. Sí te voy a dar una noticia bomba, una noticia bomba. Así te voy a dar una noticia Me comentan Me comentan Que hay un responsable De que el señor Gonzalo Núñez Haya salido de Radio Exitosa No Me comentan que hay un responsable De que el señor Gonzalo Núñez Haya salido de Radio Exitosa Pero dijo que iba a estar un tiempo Sin salir en los programas Pero finalmente está volviendo a salir O sea, está con Erick Gonzalo Está nuevamente con Mr. Pico en la presión Comento Por eso le estoy diciendo Me han dicho ¿Quién es el responsable De que el señor Gonzalo Núñez Este fuera de Radio Exitosa? Upa Hay la noticia bomba de Fabián Camacho En pantalla Él sabe ¿Por qué el señor Castor El Castor No está más en Exitosa? ¿Verdad? El responsable, señor El responsable Lo vamos a ver El jueves No El responsable, señor Lo vamos a ver En junio En junio En junio Dirigiendo Los partidos De la selección Peruana A la mierda Esa noticia bomba Nadie se lo esperaba Fabián Camacho Fabián tuvo que aparecer Para que nos dé las fijas Nos dé la primicia Y ya Terminó el programa Gente Muchísimas gracias Invita a Fabián Al público Que el jueves Todos los martes Y jueves De 7 a 8 De la noche Minutos más Minutos menos Salimos en vivo Y en directo Con Harto Dato Correcto Gracias a toda la gente Suscríbanse al canal Compartan la transmisión Y Denle con fuerza Con todo Denle like Compartan Y también No se pierdan Harto Dato Todos los martes De 7 a 8 De Listo gente Lo vamos Nos vamos bailando Fabián Porque hoy 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 se gana En Barranquilla Se gana Chao El En Barranquilla No se pierde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!